Ñañaras Ñañaras Hey amigos, bienvenidos a Ñañaras el podcast de terror que les da risa y yo soy Paola del Castillo a veces sí, sí él es Gerudito, Gerundio, Gumercindo The Goomer o lo quieran llamar, The Goomer The Goomer y Dove The Goomer and Dove, es como la serie de Cloak and Dagger Goomer and Dove espero que les esté gustando el podcast porque ya casi llegamos a 50 episodios ya casi llegamos a un año de que nos estén escuchando cada martes híjole y la gente así, no, la neta no me gusta la neta no sé por qué estoy escuchándolo le iba a dar una oportunidad de 50 episodios y ya, ya, era mi límite 50 episodios y veo si me gusta o no me gusta pues sí, pero pues ojalá que les siga gustando mínimo hasta que lleguemos al 50 mínimo más les vale oye, quiero como dices agradecerles a todos los que han estado escuchando el podcast sobre todo porque creo que en septiembre octubre hay mucha gente que dice como que quiero cosas de terror y nos escuchaban cuando empezamos más o menos y ahorita ya es como los true hardcore los true chidos de la banda que escuchan el podcast ¿sabes? entonces gracias por llenar sus oídos llenar sus oídos este de cosas de terror y paranormales y de asesinos y de cosas así cada semana con nosotros se los agradecemos muchísimo en el alma y decirles que si ustedes quieren seguir aportando un poquito más a este podcast para que crezca aún más tienen dos opciones la primera es recomendándolo es compartiéndolo con todos sus familiares alguien puso el meme el otro día de que cuando no sabes qué ofrecerle a las visitas y era un perrito así de que decía este ¿quieres escuchar un episodio de Ñañaras? estaba muy cute eso nos ayuda muchísimo a crecer y a que otras personas lo escuchen y la número dos que es básicamente apoyándonos de una manera más directa que es a través de Patreon patreon.com diagonal nanalaspodcast se pueden volver patroñers los metemos a un grupo ultra secreto de Facebook donde nada más están los patroñers y además hay varios beneficios como tener unos mini casos a la semana todos los jueves tenemos un mini caso distinto tanto Pau como yo y se llaman los expedientes secretos Ñ y además hay otras ventajas como tenemos un live mensual con varias personas de la categoría que le toque en un futuro cuando se acabe este tema de la COVID vamos a tener más merch y va a haber más cositas ¿qué más? no sé hacemos muchas cosas divertidas hay bloopers no y creo que o sea nada más con los expedientes secretos Ñ vale la pena la verdad lo hemos dicho varias veces ahí creo que es lo que más disfrutamos porque no sentimos esa presión de ser tan perfectos claro que somos perfectos en este podcast y tenemos siempre la información más fidedigna sí pero aún en expedientes secretos Ñ es aún menos perfecto o sea para que entiendan algo esta semana los patroñes nos van a escuchar recitar la letra del príncipe del rap a ese grado de perfección hemos llegado porque no lograste el poker rap porque no logré se discutió un rato el poker rap y luego acabamos con el príncipe del rap exacto entonces están esas opciones les agradecemos mucho todo lo que nos mandan gracias por pertenecer al grupo de Ñañers en Facebook donde pues me gusta que ya es una comunidad bonita en donde cada quien comparte cosas de terror hay moderadores que nos echan la mano lo cual está súper cool y les agradecemos muchísimo sobre todo para que no haya tantos posts repetidos porque luego pasa que ves un meme y es como que ah sí lo voy a compartir pero ya lo compartieron tres personas antes entonces ayudan a eso a quitar esas cosas repetidas y que no haya cosas muy violentas no haya bullying hay memes divertidos o sea está muy bonita esa comunidad sí está muy padre muchas gracias por ser Ñañers de corazón ahora sí vamos ya a hablar güey te tengo un chisme uy chica venga tengo una chisme venga amo por el chisme me alimento de chisme venga güey tengo un amigo que trabaja en producción en Televisa y pues vi que estaba todo lo del trending topic de Laura Bozzo ajá y me contó que es un chisme de los pasillos güey o sea no está confirmado pero me contó que Alfredo Adame se la pasa escuchando Ñañeras no después de toda la pelea para calmarse desde la pelea de Laura Bozzo no lo puedo creer es su podcast favorito güey wow wow no lo veías venir yo tampoco así me quedé no me lo esperé ajá me lo contó y dije güey no lo puedo creer en serio y me dijo sí de hecho o sea después de que grabaron esos videos de que el güey está súper enojado y se sale como que se va a su camerino y se pone los audífonos para escuchar Ñañeras y ya como que se quedó tranquilo no manches híjole qué increíble me encanta Alfredo gracias gracias por tu apoyo tal vez o sea yo he visto su pito ¿sabes? has visto su nude ¿qué? ¿por? ¿viste cuando se filtró su pito? no sé no ando buscando eso ¿tú lo buscaste? o llegó a ti no fue una búsqueda activa o sea no fue como que hoy desperté con ganas de saber cómo es el miembro de Alfredo Adame no, no fue así llegó a mí porque se filtró y se volvió viral en internet hace unos meses no, pues no sé yo no lo vi no lo quiero ver gracias vaya no voy a ser miembrofóbico y no voy a ser esa persona que juzga a la gente por su miembro pero ay Alfredo no te gustó es que ¿sabes qué? después de tener cosas increíbles como Sague ay ya ¿por qué estamos llegando a esta plática? ¿en qué momento? porque Alfredo Adame ya me recuerda a eso me recuerda a su pene porque además él lo presumió mucho lo presumió mucho en Twitter dijo como que ay mi miembro y es como que ¿cómo? o sea ¿se filtró la imagen y luego él la estuvo presumiendo? sí sí él feliz contento con su miembro que híjole no o sea no está mal pero no es presumible ¿sabes? bueno no sé no me lo quiero ni imaginar pero no entiendo por qué todavía lo presumió pero ok aprendo nuevas cosas siempre en cada episodio de este podcast entonces y también Alfredo entonces le mandamos saludos te mandamos un saludo le mandamos un saludo a tu miembro y que estés orgulloso de él eso está siempre padre ya felicidad pensaste que me ibas a enloquecer con tu noticia de Alfredo Adame pero no sabías sí no y al final me arrinconaste así de bueno ya me voy ya no quiero seguir hablando de esto el momento en como el momento en como ya ya no se ve qué fuerte ahora yo sí tengo que platicar de algo voy a bajar el mood un poco ok andamos deprimidos andamos devastados andamos bastante sad por Naya Rivera nos duele ah ya sé amigos para cuando ustedes escuchen este podcast ya pasaron yo creo que dos semanas o semana y media pero Naya Rivera es la que interpretaba Santana en Glee y tengo un video en mi canal que habla de la maldición de Glee que siempre les están pasando este tipo de cosas a los protagonistas de Glee hemos tenido la muerte de Coy Monti la muerte de Mark Saling la muerte de la carrera de la Michelle este año sabes que ha habido muchas cosas bastante fuertes y ahorita bueno lo de Lea Michelle se lo buscó ella entonces sí por diva pero lo que sí está feo es que ahorita bueno muchas de las cosas están feas pero ahorita acaba de suceder que Naya Rivera tiene un bebé de cuatro años y entonces se fueron a un bote a un yate rentaron un yatecito de que una hora para ir en un laguito y de repente pasaron tres horas y no regresaban entonces el encargado dijo voy a buscarlos los fue a buscar y encontró el bote con el niño de cuatro años ahí pero Naya Rivera no está entonces la reportaron como desapreciada y 48 horas después pues ya está reportada muerte entonces ay sí me duele mucho bueno como posible muerte por ahogamiento pero todavía no le encuentro no y ay pero si es toda terrible porque no dejo de hacerme yo teorías de o sea pero qué secuestro o sea se aventó al laguito y yo ya me imaginé se enredó con unas algas y se ahogó o qué cómo te puedes no entiendo o a lo mejor algo la mordió o a lo mejor justo le dio como un ataque un ataque epiléptico no sé epiléptico algo así que te ahoga no sé no me lo puedo explicar eso es lo que más me trauma así es qué pasó y chance y para ahorita que están escuchando esto ya iba a decir ya la encontraron viva y todo está perfecto pero lo más probable es que no y dijeron los del condado de ahí que lo más probable es que nunca sepamos o sea nunca encontremos ni siquiera el cuerpo de Naya Rivera porque el lago además de que es profundo tiene muchos sedimentos y tiene muchas cosas en el lago entonces cuando tú buscas algo lo único que haces es mover el sedimento y entonces creas otras corrientes y entonces no está fácil encontrar algo ahí entonces la corriente se la puede haber llevado a otro lado entonces ni siquiera pueden meter tantos botes y meter tantos buceadores porque si ellos se meten lo único que van a crear es que la corriente sea aún más peligrosa para ellos mismos entonces es bastante entonces si es un lago peligroso no es como que está súper tranquilito para nadar si está peligroso pues es que ajá o sea tal vez está bien para nadar pero si te pasa algo no está bien para encontrarte ¿sabes? porque como está profundo y todo esto entonces aquí el tema es o sea tú sabes que yo estoy todo como de que vivan las mujeres y viva el feminismo y si se puede chingonas pero no creo que sea un tema de mujer pero sí creo que no debió haber sido sola con un niño de cuatro años y no la culpo a ella en lo más mínimo o sea con que vayas con una amiga pero no sola siempre vayan con alguien porque nunca sabes que puede pasar incluso si te vas a acampar al bosque o algo pues te puede atacar un oso o sea no sé pueden pasar muchas cosas en la naturaleza o como dices pueden pasar algo así no sé si una abducción pero pues qué tal que te encuentras a un tipo ahí todo loco y qué haces ay no sé pues esperemos que que no sea una tragedia y sea un final feliz pero pues sí está muy triste muy sobre todo eso que no sepas qué pasó y que el pobre niño se quedó ahí como viendo todo pero pues no puede realmente expresarse como para decir qué pasó o sea el niño dijo mi mamá saltó y ya nunca regresó y está súper creepy y quieres hablar de teorías de conspiración creepies qué en la última foto que sube Naya Rivera a su Instagram en caption que decía como de solos tú y yo ajá just the two of us y eso es una letra y esto ya es como que la gente intenció con teorías de conspiración pero esa es una parte de una letra de Eminem que se llama Bonnie and Clyde ay güey yo estoy pensando en la de Doctor Evil just the two of us we can make it if we try no es parte de una canción de Eminem que se llama Bonnie and Clyde y en la canción habla de como un niño está viendo como la mamá se avienta de un barco y le amarran una piedra a los pies y como se está salpicando hasta morir y que ya no se va a pelear con su papá porque ya no va a estar ahí ay no cállate ajá entonces la gente fue como que what sí ajá creepy shit pero bueno qué pedo con esas coincidencias macabras que por cierto que por cierto estábamos justo hablando en el Eñe Files de esta semana que nos dan miedo en los lagos los lagos nos da pánico pánico no estábamos hablando específicamente de esta historia pero pero sí a mí sí me daría miedo en general nadar en un lago sí totalmente bueno algo más que quieras platicar fíjate que creo que no no ha habido como mucha acción últimamente ¿no? no yo tuve mi viaje de randonáutica ya deben de estar el video en mi canal para estas fechas ah ya lo hiciste ya lo hice y está no sé no sé creo que quiero volverlo a intentar ¿por qué? ¿no funcionó? es que dos de tres funcionó pero el tercero no funcionó entonces entonces sí pueden ser coincidencias nada más pero fueron una sí estuvo muy rara una sí estuvo muy no puedo creer que está pasando ¿sabes? o sea fue muy específico ok entonces no sé no lo sé tengo que creo que sí lo quiero volver a intentar en unos meses ay cuéntanos una o sea por ejemplo la primera es un teaser porque fue a tres fue a tres locaciones y con tres intenciones distintas la primera intención que tuve fue ah espera paréntesis recuérdales que es randonáutica porque no han escuchado el episodio anterior si no han escuchado el episodio pasado randonáutica es una app que la puedes bajar en IOS en Android o la puedes visitar en el sitio y lo que hace es que según esto se conecta con una base de datos de anomalías de energía y de cosas así y entonces tú le abres la app pones que sí que estás de acuerdo no sé qué y entonces le pones tu ubicación y entonces te dice ok piensa en una intención tu intención tiene que ser quiero ver algo bonito quiero ver algo horrible quiero ver algo paranormal quiero ver algo de color azul lo que sea ¿sabes? entonces nada lo piensas no lo escribes en ningún momento en la app lo piensas quiero ver algo azul y entonces la app en ese momento te dice como que perfecto aquí hay dos ubicaciones que tienen esto y entonces tú llegas a esas ubicaciones a través de Google Maps y literal si volteas a tu alrededor se supone que vas a ver lo que tu intención quería como que se mete a tu mente está súper creepy lo hice la primera ubicación a la que fui yo dije quiero ver algo rojo con morado ¿no? porque iba con mi hermana es una combinación extraña porque mi hermana le dije dime un color y me dijo rojo y dije no rojo está muy fácil cualquier cosa puede ser roja pero dije quiero ver algo rojo con morado ahí está ya más difícil no es una combinación tan sencilla de encontrar bueno nos mandó uno a una calle y ahí me tienes manejando con mi cubrebocas todo bien llego a esa calle y esto está en mi video de YouTube lo pueden consultar cuando literal me estaciono así donde encuentro donde estacionarme pongo mis intermitentes y le digo bueno pues vamos a bajarnos a buscar abro mi puerta y lo primero que veo así a mi lado izquierdo era una casa roja con flores moradas de que güey llena de flores moradas y fue como ok y la segunda coincidencia fue aún más fuerte y la tercera ya no funcionó pero entonces quiero que vean el video para que pues también díganme que opinan y si ustedes hacen el rondo náutica quiero verlo si a ver que opinan ustedes no y si lo hacen que nos digan el rondo náutica pero háganlo con sus precauciones usando cubrebocas usando cubrebocas güey no entiendo ese caos que hay actualmente muchos videos que sacan de personas tipo en Estados Unidos que larman de pedo porque no los dejan entrar sin cubrebocas que no sé esas personas que piensan que todo es una invención no sé no se me hace o sea si dijeras ok no puedes entrar a menos que tengas un traje hazmat ya sabes te diría si es una mamada lo que están haciendo porque nadie tiene para comprar un traje hazmat todo el mundo tiene para comprar un cubrebocas son como muy baratos porque lo puedes hacer con un paliacate o lo que sea con que te estés tapando la boca y que no esté saliendo tu saliva disparada sí y ya totalmente entonces ya tampoco los entiendo las karens del mundo las karens tu recomendación de esta semana mi recomendación es un canal de youtube se llama The Infographics Show sí tienen 8 millones y medio de seguidores de suscriptores y está bueno porque suben casi diario videos como unos 10 minutos y así de todo tipo de temas sobre todo muchos de los que hemos hablado acá en Ñañaras hablan por ejemplo de Mothman o de asesinos seriales pero pues todo está ilustrado con como dibujitos como infográficas y así entonces como que es una manera simplificada de entender estos temas y siento que es como un Ñañaras ilustrado o sea como que todo cute pero no dejan de estar explicándote cosas bastante Ñañarescas creepys siento que me estás hundiendo un poco porque he sacado un par de casos ahí ¿es en serio? sí entonces ahora la gente va a decir joven que carajo o sea ya tengo que buscar más fuentes hasta me puse rojo me cachaste mi wikileaks me cachaste mi trampa de tarea entonces ay wey a lo mejor por eso o sea porque no sé por qué me apareció pues a mí como en el search de youtube pero a lo mejor era porque estaba dentro de la cuenta de Ñañaras de mi cuenta de youtube y entonces por eso dije ay que padre está este canal y me puse a ver algunos videos pero entonces me salían porque tú los habías buscado me estás hundiendo esta mujer está entrando como si fuera la niña que le dice a la maestra él no trago la tarea y está haciendo trampa no pero está bueno pues tienen sí tienen como algunos videos padres porque no solamente son de casos como los que hemos hablado así hay otras como explicaciones por ejemplo de por qué no sobrevivirías si estuvieras preso en Alcatraz o qué pasa con tu cuerpo después de morir y pues todo está como cute pero simplificado pero me gusta ay con rosa yo diciendo es como Ñañaras ilustrado literal es Ñañaras ilustrado nos estás me estás hundiendo me estás tirando el evento muchísimo ay perdón perdón gente no esto me puse rojo perdón sí sí me puse rojo es que me nunca esperé esto el punto es gente si ustedes ven un video de Infographics Show de asesinos seriales no lo vean porque déjenme en paz no me hundan es una de mis fuentes fidedignas entonces digo no es la única fuente pero está bueno porque sí sí tiene como información tiene buena información no es como que se están inventando datos último episodio último episodio de Ñañaras listo les dije que no íbamos a llegar al 50 me encanta no me ha sido muy buen canal tiene muchas cosas interesantes no importa ahora nada más tengo que esforzarme el doble para que no sea igual creo que sabes cuál es el asesino del ajedrez creo que lo saqué de ahí ok y creo que el de la serpiente de hace dos episodios o sea los van a ver y van a hacer cuál de la serpiente ah de Charles de Charles O'Brush creo que es de Bikini Killer ajá ellos son los que más recuerdo que sí saqué mucha información de ahí entonces sorry bueno está en inglés pero tiene pues ya saben esos subtítulos automáticos que luego no traducen al 100 deja de hundir ajá y que no no lo van a entender dile que está en inglés raro y entonces que es mejor que lo escuchen aquí está en mandarín de hecho de hecho está en portugués ya no lo voy a recomendar el video es un antirecomendante de hecho es muy mal canal no lo veas me encantó bueno me encanta que aparte yo encontrándolo ay mira qué buen canal nunca lo había visto qué padre que me salió de recomendación y era porque lo buscaste tú sí lit bueno de infographic show muy buen muy buen canal y las animaciones están bonitas y las ilustraciones son muy te explican muy bien bueno pero explicas mejor tú después de la muerte de mi carrera de investigador profesional en ñañaras mi recomendación de esta semana se llama Room The Room es una película que salió el año pasado el 2019 es una película de un director francés y es una película que no no espera espera ¿cuál es? o The Room The Room o sea no tiene que ver con la de ajá no se confundan con Room de Brie Larson no es y The Room del güey que hizo o sea del que se inspiró Disaster Artist tampoco es tampoco es es otra ok esta es una película que salió el año pasado la protagoniza Olga Kurilenko y Kevin Johnson y es una película ves esta como este cuento de la mano del mono que te concede deseos que tienes cinco deseos bueno es como el mismo concepto pero lo transformaron en otra cosa el director lo que hizo fue decir que una pareja llega a una casa compra una casa te mete a vivir a esa casa y en uno de esos cuartos es un cuarto que tiene una puerta rara y cuando te metes ahí tú dices quiero una cámara y aparece una cámara quiero un millón de dólares y aparece un millón de dólares quiero tal lo que quieras se va apareciendo no hay mucha explicación del origen del cuarto ni por qué está hecho no hay mucho de eso pero más allá de eso la película se vuelve un tema psicológico y es una recomendación porque si está padre la película pero también no creo que las actuaciones sean las mejores entonces hubo un punto donde dije como que güey que se mamó ¿sabes? pero tiene twists hay sorpresas porque y esto forma parte del trailer entonces no estoy spoileando pero esta pareja no puede tener hijos y entonces la mamá entra al cuarto y dice quiero un bebé y aparece el bebé entonces se empieza a poner cada vez más creepy y no entiendes qué está pasando el final son como giros y twists y cosas y no sé qué el final es como muy padre entonces vayan a verla está en Prime en Amazon Prime no es la mejor película ¿no? pero está buena está interesante The Room yo la vi porque la vi porque al principio me aburrió un poquito y dije como que siento que esta va a ser una pésima película pero ya después empecé como a interesarme en lo que estaba pasando y estuvo padre yo de hecho la vi porque la vi ahí como que el postercito en Amazon Prime y en el poster el wey se parece a Keanu Reeves y entonces dije ay una película de suspenso y de terror con Keanu Reeves sí quiero ver eso y ya cuando empezó como a los 10 minutos dije ¿y no va a salir Keanu Reeves? y ya me di cuenta que no sale en la película porque no es él es el otro pero se parece en el poster entonces funcionó y yo básicamente todo lo que vea que sale Keanu Reeves es como ah una película sobre un gato que se llama Keanu la voy a ver la voy a ver sabes que Keanu tiene buenas películas sabes que tiene buenas elecciones cuando él hace una película es porque va a hacer una película buena entonces sí Keanu Reeves es pastor y ya es real la del gato ¿lo has visto? sí no, no lo he visto me gusta mucho pero no sé porque a la gente no le gusta ¿no? es súper o sea si les gustan los sketches de Keanu pues es 100% ese tipo de humor pero sí el gato se llama Keanu por Keanu Reeves pero desde que vi el poster dije Keanu ¿que no hace la voz? o algo así sí, también ajá sí no, no lo he visto pero sí que hiciese por Keanu Reeves suena amor bueno pues vamos a los casos vamos a los casos ya no es que ya quiero decir los casos gracias ya me los sacaste no los dejé ahí este no los dejé ahí ok, ok vamos bueno Pau te voy a contar de mi caso del día de hoy ok cuéntamelo todo mi caso del día de hoy para él para este caso vamos a necesitar agua harina mantequilla azúcar manzanas cerebro de las pasas y un ingrediente secreto ¿por qué te estoy dando una receta de cocina? tu imaginación exacto vemos esta es la receta que usó una Despair Housewife durante años y ella siempre terminaba satisfecha ¿por qué te estoy hablando de cocina? ¿por qué te estoy hablando de Despair Housewives? porque hoy exploraremos un asesino que mató a más de 12 personas y en su mayoría eran sus propios familiares ¿pero los cocinaban? no veremos veremos para esto necesito que regresemos en el tiempo al 4 de noviembre de 1905 en Alabama ahí nace Nancy Hazel que efectivamente la llamaban Nanny pero como nos entraremos más adelante de todo esto ella no tenía nada de fine definitivamente era nada más Nanny Nanny tenía un hermano y tres hermanas además de un padre controlador y abusivo y de hecho el papá muchas veces las obligaba a no ir a la escuela para que se pusieran a trabajar en la granja de la familia lo cual hizo que a Nanny le fuera muy mal en la escuela a los 7 años de edad Nanny iba de camino a visitar a unos tíos suyos en el tren cuando de repente se levanta el tren de la nada se frena en seco y entonces esto hace que ella como que salga impulsada hacia adelante y le pegue una barra de metal en la cabeza si esto hizo que por los 100 años sufriera de migrañas pérdida de memoria y depresión pero lo más importante es que amigos siempre que les vayamos a hablar de alguien de un asesino o algo así y saben que se pega en la cabeza hay tema ya sabemos que algo va a pasar y supongo que tiene que ver porque hay como en el cerebro el lóbulo frontal según yo es donde están los impulsos entonces si te pegas ahí como que jodes todo o desinhibes esta parte entonces te puedes volver más violento más agresivo menos agresivo o no puedes controlar impulsos o no ves la gravedad de los asuntos según yo entonces Belinda no debería de romper manzanas con su frente ya está grandecita pero si lo hacía desde niña si preocúpense porque se estaba desarrollando su lóbulo frontal no tengo idea no soy doctor ok pero si el punto es golpe en la cabeza puede causar algún tema agresivo exacto en su adolescencia que no niveles bien tus emociones no tengas bien niveles químicos no sé no sé cómo funciona pero el punto es que se van a dar cuenta que muchos de los asesinos de los que hablamos y muchas de las personas que hablamos siempre es como de que ay estaba caminando y se cayó y se pegó en la cabeza o estaba en un columpio y se pegó en la cabeza o estaba siempre se pegó en la cabeza por alguna extraña razón en su adolescencia a Nani no le permitían usar vestidos no le permitían maquillarse y de hecho no podía ni siquiera convivir con personas del sexo opuesto hasta sus 17 años cuando empezó a trabajar en una fábrica de telas que fue que realmente empezó a convivir con hombres o sea entonces su familia también veía a las maquilladas como rebeldes era rebelde y maquillada ojalá ojalá hubiera sido una rebelde maquillada pero no esta era una maldita sin maquillar a los 17 años te digo que trabaja en esta fábrica de telas y su hobby favorito era leer novelas románticas ¿no? ya sabes de estas de Fabio la agarró entre sus muslos frotantes y su miembro bullicioso empezó a siempre tienen como una cabellera muy larga esos hombres de esas novelas y como una camisa blanca abierta ¿no? con escotazo siento que ese es el look pero si unos pectorales de acero ay si me encantaría tener esos siempre tienen como como dices como muy acolchonados como muy cuadraditos y acolchonados como de Chris Evans como Henry Cady si en esa fábrica conoce a Charlie Braggs Charlie y ellas se empiezan a llevar muy bien empiezan a salir y a los cinco meses ya están casados entonces Nani se va a vivir con Charlie y con su suegra que vivía sola entonces vivía con Charlie entonces pues ni modo de que la corrieran entonces vivieron ahí los tres ¿no? ella dijo a huevo esta es mi manera de salir de mi hogar controlador de mi papá que es horrible y me trata fatal entonces voy a vivir ahora feliz independiente y todo va a ser perfecto pero sorpresa la mamá de Charlie su suegra era igual o peor que el papá entonces era manipuladora se metía en todo le controlaba todo a los dos entonces fue horrible pasan un par de años y tienen a su primera hija de ahí se siguen y empiezan a tener una tras otra tras otra se siguen si se siguen cuatro hijas cuatro hijas en cuatro años explícame o sea de que explícame la flacidad acababa de embarazarse y ya otra vez o sea imagínate la flacidez vaginal que tiene esa mujer ya después de cuatro hijos seguidos o sea de que va caminando y se oye como ya sabes pues no sé si imagina pero pues sí que cansada estar cuatro años seguido embarazada no manches no manches no horrible el punto de que la vida de Nani pasó de ser protegida controlada por su papá a ser controlada por la suegra y a ahora tener que cuidar cuatro niñas cuatro niñas chiquitas y el esposo Charlie se vuelve un güey alcohólico un güey abusivo un güey violento entonces la vida de Nani ya se va a la chingada llega al punto que Nani explota o sea típico de estas historias no de los hombres típico de todos los esposos del mundo aclaro los esposos que están escuchando el podcast así de maldita paola no sé me duele el punto es que un día explota Nani y dice ya a la chingada bye y entonces se empieza a salir a bares y empieza a hacerle infiel a Charlie también y empieza a empedarse y no fue tanto un tema porque Charlie también le estaba haciendo infiel al mismo tiempo entonces era como una relación abierta pero escondida en 1927 acaba de tener a su cuarto y última hija y las dos hijas de en medio de Nani se empiezan a enfermar de la nada y de repente se mueren las dos bye ay entonces esos ingredientes ya sepa que los usaba los doctores dijeron que había sido una intoxicación alimenticia así que Charlie empezó a sospechar de que Nani las hubiera envenenado les hubiera puesto algo en la comida para qué para qué las tienes si las vas a matar después no son chilaquiles sabes es un ser humano el punto es que Charlie empieza a sospechar de Nani se preocupa y dice no a huevo esta vieja algo hizo entonces agarra a su hija mayor que se llama Melvina que es un pésimo nombre por cierto y deja es como Melvin ajá Melvina el de los Choco Crispys sí la Choco Crispa la novia de Melvin agarra a Melvina se la lleva y las abandona y deja a Nani con su mamá y con su hija menor que estaba recién nacida no pasa mucho tiempo y de repente vuelve a caer la tragedia en esa familia y la suegra o sea la mamá de Charlie fallece misteriosamente Nani sigue viviendo ahí en la casa durante un año hasta que Charlie de repente un día regresa con Melvina y dice ¿sabes qué? esta es mi casa te quiero fuera y llega además de tener a Melvina llega con una nueva novia entonces le dice aquí están mis papeles de divorcio esta es mi nueva novia y esta es mi casa así que te vas a la chingada entonces Nani se lleva a sus dos hijas a Melvina y a la menor a casa de sus padres Charlie dijo luego en entrevistas que la verdad la abandonó más allá de por serle infiel o por lo que sea que porque le tenía mucho miedo a Nani sentía que ella no era una persona correctamente moral entonces le daba miedo y entonces por eso huyó ok pero ¿por qué le dejan las hijas? o sea al principio como que si le importaba a Melvina y luego ella se la dejó y órale pues es que como era recién nacida tampoco la puedes alejar tanto de su mamá a la otra a la grande pues no sé yo creo que ya hubo un pleito ahí grave en donde Nani dijo no pues yo me llevo a mis hijas no sé qué y este güey era como que bueno ya chido cuídate bye no era el mejor padre tampoco pero tengo a mi nueva novia bye si ya tengo nueva novia voy a hacer nueva familia bye cuídate Nani se va a casa de sus papás y le encantaba leer una columna del periódico que se llamaba The Lonely Hearts Club o sea el club de los corazones solitarios como Sgt. Pepper's Lonely ¿no? sí de ahí viene supongo quiero creer era muy común esta columna era muy popular ¿no? la gente que hacía en esta columna lo que hacía es que tú le mandabas una carta al periódico donde ponías tu perfil y tu descripción así de que hola Gerudito pectorales hermosos como de Fabio camisa blanca abierta y pelo largo ya sabes digo yo estaría yo miento pero la gente no mentía la gente sí decía la verdad y era prácticamente como Tinder pero de la época de los 20 ¿sabes? en vez de que swipearas lo leías en el columno y lo subrayabas ese era el Tinder y Nani entonces se encuentra con un perfil que le gusta y dice de aquí soy swipeo a la derecha sí a la derecha ¿viste como no supe hacia dónde swipear? pero bueno el punto es que swipeaba al lado correcto a la derecha es sí a la derecha te gusta a la izquierda no te gusta y arriba es como súper me encanta según yo ¿eso es nuevo o qué? sí ¿súper me encanta? ¿y qué te llega? sí, es súper like le súper encantas a no sé qué sí, aparece tu perfil o su perfil como con un borde especial que dice te súper ama y es como ah, ok entonces ya sabes como que me súper ama es un macho seguro no voy a platicar aquí los temas de Tinder amigos nada más el punto es que en esa época ese era el Tinder de la época entonces se encuentra un perfil que le gusta se llama Robert Harrelson y se corresponden se mandan sus packs y hasta que un día se conocen ¿no? en esa época mandar el pack era literal mandabas fotos atrevidas o sugerentes por correo y ya las recibías y las abrías y era como que uh, qué picante dos semanas después uh, qué picante era como un tema mucho más ¿y quién te las tomaba? a de Melvina tómame estos fotos uy, esa es una gran pregunta porque no es como que había cámaras desechables ni nada de eso no sé si ibas a un estudio fotográfico picante chance esa era una industria fotos picantes por 99 centavos ajá y sugerentes ya sabes como que en ropa interior eran los 20 probablemente picante o nada más me siguen enseñando el hombro sí, picante era como de que hombrito y ya eso era lo picante de los 20 seguro entonces se conocen un día Robert y Nani y tras se casan ¿ok? rápidamente otra vez rápidamente muy rápidamente aquí quiero hacer un paréntesis porque ya estoy un poco dolido que en esta época Nani tenía 24 años y ya estaba en su segundo matrimonio y yo tengo más de 24 y no he tenido ni propuestas de matrimonio entonces sí estoy un poco envidiando ahí a Nani hasta ese momento o sea además ya tenía cuatro hijas bueno cuatro hijas dos matrimonios o sea esa vieja ya gananda pero bueno vemos vemos no sé qué tanto estaba ganando exacto entonces dices bueno ya todo bien con Robert ¿no? matrimonio feliz pasan unas semanas de matrimonio y sale el verdadero Robert a la luz que era una fichita porque además de ser alcohólico también tenía historial criminal y estaba en deudas así que chance no envidió tanto a Nani ahora que lo pienso bien sí, no, gracias no esto no detuvo a Nani porque estuvieron casados 16 años ¿por? pues no sé estuvieron casados hasta 1945 y en este año Melvina la hija mayor ya tenía un hijo porque estamos hablando de que ya tendría como 20 años y eso ya en los 20 era como la solterona entonces Melvina ya tenía un hijo llamado Robert que también le puso Robert y da a luz a una segunda niñita para este segundo parto Nani que era la abuela le dice ven a ayudarnos a que tenga mi hija mi hijita y entonces checa que todo esté bien pero no tuvo hijos con Robert no, Nani no, Nani nada más tuvo esas cuatro hijas de las cuales se le murieron dos y quedaban la menor y la mayor Melvina y la chiquita ok bueno, entonces el punto es que va a ayudar Nani a su hija Melvina a que tenga a sus cría a su segunda hija y entonces la ayuda tiene la hija su cría así fuera una vaquita sí entonces la tiene y lo que hace es que la agarra Nani se va a cuidar Nani a la bebecita y de repente llega con todos y dice la bebé está muerta ay señora que le dio de comer ahora pues bueno Melvina que estaba media pendejada porque acababa de tener un hijo estaba exhausta y así dijo que ella estaba segura de haber visto que Nani agarró un pasador de pelo de esos que eran pilosos antiguos ya sabes no eran como los de hoy en día eran como muy filosos y que estaba seguro de que le había metido el pasador a la cabeza de la bebé sí vieja loca psycho sí era una psycho esta vieja psicópata supongo que se lo metió en la mollera ya sabes que tienen una parte sensible de los bebés supongo que la apuñaló hacia el cerebro lo cual está súper creepy es un bebé no mames pero bueno porque ay me dolió así como mi mollera sí o sea entiendo que quieras ser una abuela que no quieras ser abuela ya sabes porque te sientes joven pero ponte botox sabes métete a hacer ejercicio hay muchas maneras de hacerlo y no es matando a tus nietos gente no maten a sus nietos en general no maten a nadie es una buena regla de este podcast esta muerte reglas de convivencia regla de convivencia y además de la pregunta por qué para qué y con qué finalidad exacto esta muerte hizo que Melvina se separara de su esposo porque las cosas ya se pusieron muy mal y empieza a salir con un soldado del amor soldado del amor que Nani odiaba Nani odiaba a ese güey le caía fatal entonces se pelean horrible Nani y Melvina y entonces por esta pelea Melvina dice sabes qué a la chingada voy a hablar con mi papá entonces se va a hablar con su papá con Charlie y su nueva esposa o lo que sea y le deja a su hijo Robert ves que tenía otro hijo se lo deja a Nani para que lo cuide mientras va a ver al papá y platica con él a decirle güey mi mamá está loca se peleó conmigo por mi soldado del amor y así cuando regresa a la casa se encuentra que su bebé Robert que tenía dos años se había asfixiado misteriosamente y muerto ay no ya alguien póngale un alto a esa señora alguien para esa mujer para o mi mamá dispara o como es esa película creo que sí el punto es que pasan dos meses de esto de la muerte de Robert o sea ya no tiene nietos ya no es abuela una vez más ella muy bien buscando su juventud pasan dos meses y la maldita de Nani va al seguro y cobra el seguro de vida de Robert el bebé de dos años y le dan 500 dólares entonces se queda con el seguro pero que tenía con matar bebés y niños o sea de repente como que le daba la loquera y luego ya otra vez años normal y luego otra vez así es alrededor de la fecha que cobra estos 500 dólares su esposo Robert se va de pedota porque estamos justo hablando de que Japón acababa de rendirse en la segunda guerra mundial entonces fue como celebración en Estados Unidos de que güey ya se acabó la segunda guerra mundial todo bien entonces se va de mega peda el hombre y cuando regresa a la casa viola y golpea a Nani entonces al día siguiente pues Nani decidió que era suficiente y como buena esposa estaba regando su jardín estaba regando tenía unos arbustos de rosas muy bonitos y encuentra una jarra de whisky este whisky como casero que hacían encuentra una jarra de whisky que tenía Robert ahí como enterradita para sus peritas caseras o lo que sea entonces dice vamos a prepararle un buen cóctel a Robert ahora y entonces le pone a la jarra de whisky que tenía le añade unos hielitos le añade azúcar y su ingrediente secreto que les voy a revelar el ingrediente secreto era veneno para ratas veneno para ratas Robert se lo toma esa misma noche y Nani vio como Robert se agonizó hasta morir y no hizo nada al respecto ¿qué te pasará por dentro? te quema como fuego como el tomado sí, yo creo que sí sí, te empiezas a quemar las paredes intestinales y te empiezas a quemar por dentro sí ha de ser horrible con la muerte de Robert llegó otro seguro de vida fuerte que tenía Robert entonces con ese dinero más de los 500 dolarucos que ya tenía del bebé se compra una casa Nani en Jacksonville Alabama y se muda pero empieza a sentirse sola no le gusta estar sola entonces ay, si no hubieras matado a tus hijos no estarías sola si no matas al 90% de las personas que tienes alrededor no estarías sola estúpida entonces la vieja aplica la de siempre y se vuelve tinderella otra vez ya sabes entonces agarra su periódico y a buscar su tinderella ese es tu título tinderella sí podemos ponerla tinderella entonces conoce por este medio a su tercer esposo Arlie Lanning Arlie y ella se enamoran perdidamente porque a los 3 días ya están casados 3 días Paula 3 días wey como hacían eso como lograban eso las mujeres de antes hombro sugerente yo creo que es el hombro sugerente yo creo que tenemos que empezar si no están viendo el episodio en youtube se están perdiendo de un hombro sugerente de Jero listo ya necesito esa boda a los 3 días hombro sugerente gente eso Pau bien bien por tu hombro sugerente ya Pau mostró el hombro bien Nani claramente tenía un tipo chan se enseñó el tobillo uy no no era tan sucia no siento que sea tan sucia para enseñar tobillo eso ya está muy sucio se llaman muy sucio ya era vulgar hasta cierto punto bueno ya eran los 40 ya era un poco más ya era un poquito más de hombro ya chan se eran los dos hombros o algo así uy uy entonces Nani conoce a Arlie se casa con él a los 3 días Nani claramente tenía un tipo de hombre porque él era también alcohólico también era adúltero pero él no era violento así que bueno vamos mejorando como que ya en contra así de que bueno alcohólico, adúltero pero ya no es violento o sea que ya vamos un pasito más para arriba vamos mejorando nuestros amores lo que pasa aquí es que era al revés Nani empezó a irse de pedota y ella era la que se iba a bares y de repente desaparecía por meses y la era infiel y era como que wey ¿pa' qué te casas? o sea y ahorita la hija pequeña no figura en la historia por ahora no figura no ok estuvieron dos años y medio juntos en su matrimonio extraño hasta que misteriosamente Arlie murió de una enfermedad otra vez todos pensaron y que la policía en esa época les valía madre no encontraban como coincidencias de todo se mueren alrededor de esta mujer pues no al parecer la policía era bastante estúpida en ese tiempo y jamás pensarías como que ay una mujer ella no es capaz de un asesinato sí es una madre abuela ama en casa devota es indefensiva indefensiva inofensiva indefensiva también indefensivísima ¿qué les pasa a esta gente? ay la tinderella indefensiva ya tenemos título como chingados ¿no? indefensiva indefensiva me encanta ok el punto es que tal mundo pensó que era un paro cardíaco causado por una infección porque él murió con fiebre vómito y dolores de estómago pero ya sabemos que la realidad era que Nani había hecho de las suyas porque era una pilla y llevaba semanas poniéndole veneno de rata en la comida pilla ok su pillería esta mujer Arlie no tenía mucho pero tenía una casa y la herencia decía que esa casa se iba a ir a la hermana de Arlie ¿no? a la cuñada de Nani y como literal como si fuera telenovela días antes de que la hermana tuviera la propiedad de la casa misteriosamente la casa se encendia totalmente aunque Nani es literal es una villana de telenovela esta vieja o sea que real si es sintaticantoral es sintaticantoral lit en estos meses Nani se va a vivir con la ex suegra o sea la mamá de este de Arlie que se murió pero en cuanto sale el cheque del seguro por la casa por el incendio de la casa le dan una parte obviamente ahora si le toca una parte a ella y entonces en el momento en que le dan el cheque cual corre caminos sale disparada y desaparece de la vida de ellos pero no sin antes irse yo creo que se fue triste porque casualmente el día anterior a que huyera de esa familia se murió también la ex suegra bien raro bien raro mientras dormía que desafortunado tiene muy mala suerte esta mujer la muerte la rodea que extraño mucha tragedia de ahí se fue a vivir con una de sus hermanas que se llamaba Dovie palomita como yo como tú bueno pues Dovie tenía cáncer así que Nani se dispuso a cuidarla y yo creo que el problema aquí es que Nani es muy mala cuidadora o hay algo raro porque durante su cuidado Dovie también se muere pero bueno ahí estaba enferma entonces pues nadie lo sospechó y de nuevo como dices o sea no entienden por qué la policía no conecta de que wey ya van como 7 muertes alrededor de esta vieja y sus familiares nadie sabe qué pedo nadie lo conecta no hay pedo harta de su tinder nuestra tinderera favorita decide ir a un club de solteros para encontrar a su siguiente víctima digo marido y conoce a Richard Morton Richard Morton esposo número 4 se casan en octubre del 52 Richard si era infiel pero no era alcohólico ni violento entonces de nuevo ya va mejorando ella siempre mejorando o sea va campechaneando va campechaneando o sea si infiel no infiel alcohólico si no alcohólico no alcohólicos siempre son ¿no? alcohólicos hasta ahorita siempre era primero era alcohólico, violento, infiel y de la chingada y luego ya fue como de que alcohólico, violento, infiel y luego es alcohólico, infiel y luego es nada más alcohólico ¿sabes? como que va quitando las cualidades negativas de sus maridos sí, así que no funcionó la vez pasada bueno, quitemos eso refinando sus filtros de búsqueda a la mujer alrededor de esta fecha ¿te acuerdas del papá abusivo de Nani? pues se muere también ese sí, creo que fue causas naturales pero su mamá un día se cae y se rompe la cadera entonces se va a vivir con Richard y con Nani la mamá de Nani no dura mucho porque de nuevo bajo el cuidado de Nani a la mamá le empiezan a dar dolores fuertes de estómago y muere otra vez ¿no? qué raro todos se enferman de la pancita qué raro sí, muy raro y otra de las hermanas de Nani también va a visitarla para decirle como que güey, estás bien se ha muerto mamá papá esposo ex esposos estás bien o sea, todo bien contigo y también se muere repentinamente a los días siguientes porque andas preguntando por preguntona Nani estaba tan ocupada asesinando digo, cuidando a su mamá y a sus hermanas que nunca se dio cuenta que Richard le estaba siendo súper infiel ajá así que a los meses de que se mueren sí a los meses de que se mueren sus familiares Nani cacha que Richard tiene una casa chica y entonces hace lo de siempre y lo envenena y lo mata por cierto para estas alturas yo creo que Nani podía haber sido inversionista de una marca de veneno para ratas porque imagínate la cantidad de veneno de ratas que compra ¿no? o sea sí, así oye ¿por qué estás comprando a cada rato en el Costco tanta veneno de ratas? sí, cliente frecuente qué pedo sí, no, pues no he visto ratas en la casa no, sí, sí necesito comprar por eso no las has visto exacto por eso no las has visto porque acuérdate que Nani las amaba y esto se vuelve un problema más adelante entonces el punto es que él estaba en duelo porque se había muerto su ex esposa y sus nueve hijos en un tornado ay no novela es una asista más trágica a su vida qué pedo telenovela mexicana o sea, ¿a quién le pasa? pero bueno lo siento mucho por su familia Samuel ya había refinado la búsqueda de Nani entonces Samuel era un buen hombre Samuel no era alcohólico no era violento no era mujeriego le encantaba ir a la iglesia así que Nani tenía buen trabajo todo, todo era perfecto era un buen ministro todo bien un hombre trabajador muy bien Nani encontró al hombre de sus sueños pero los problemas eran que Samuel era muy codo muy muy codo de que checaba en qué gastaba cada centavo y no le daba dinero y no le gusta eso del 3x2 en veneno de rat no le gustaba exacto ¿por qué fuiste otra vez al Costco por veneno de rat? ¿ya? ahí vemos ahí vemos el tema y dijo Nani que era un güey muy aburrido es que ya le empezó a dar fiaca le empezó a dar hueva ¿sabes? entonces Samuel obligaba que se durmieran antes de las 9.30 de la noche todos los días y no permitía que Nani viera sus novelas románticas leyera sus novelas románticas ni viera en la tele comedias románticas a menos que fueran educativas ¿cómo pueden ser educativas? o sea no que si veía algo en la tele tenía que ser educativa ah ok perdón lo dije mal a ella no le pareció así que lo abandona y solo regresa cuando le hace prometer al güey que ella podría gastar todo lo que ella quisiera y que tenía que sacar un seguro de vida en el que ella fuera la única beneficiere o sea ya desde ahí lo ves mal ¿sabes? desde ahí ya dices ay cabrón no sí es como ¿y por qué? ¿por qué solo tú? no nada más para estar cubierta amigo date cuenta o sea si llevas 5 maridos o 4 maridos que se han muerto conecta un poquito las piezas cabrón amigo date cuenta o sea ¿cómo te explico que no había ni terminado de engrapar las hojas del documento del seguro cuando el güey ya estaba en el hospital con dolores de panza intestino lo curan el doctor que lo ve dice aquí hay algo raro o sea se me hace muy raro como se había enfermado aquí hay rata encerrada aquí hay rata encerrada y entonces locura pero le dice wey dude Samuel creo que sería un buen momento para decirte que si llegaras a fallecer estaría padre que me permitieras hacerte una autopsia porque tus órganos podrían ayudar a otras personas ¿te importaría? y el güey dice como que no está bien firma x entonces se va a su casa y a la semana casualmente están celebrando de que está bien que está sano y entonces ella le prepara un pastel pastelito un pastelito de pasas de ciruelas pasas que que asco empezando yo no me lo tragaría nada más porque pastel de ciruela pasa o sea si no se me antoja no si fuera de pasas con algo vainilla con pasa arroz con leche con pasa pero ciruela pasa no arroz con leche punto que asco no vamos a tocar el tema del arroz con leche pero pastel de ciruela pasa con manzana esa era la especialidad de nani ay no aburrida ella aburrida ella aburrida ponle un poco de chocolate a tu vida no mames fresa melocotón es que la fresa es cara y el chocolate también y ya estaba gastando mucho en veneno para ratas estaba viendo donde ser frugal y donde no serlo aunque sea un panqué de limón una carlota una carlota de limón fácil, barata y divertida el punto es que cuando se muere el doctor que había tratado a este güey le hace la autopsia y se da cuenta que en el estómago tenía cantidades estúpidamente altas de arsénico y de veneno para ratas esto fue como de que güey dude no esto no se murió causas naturales esto no es una infección esto está premeditado entonces hablan las autoridades arrestan a nani están interrogando a nani y ella güey le da igual confiesa a todos sus asesinatos feliz de la vida sin un pedo o sea entonces es lo que quería si como bueno ya les voy a contar que bueno que por fin me encontraron si dijeron que disfrutaba toda la atención que estaba recibiendo en 1955 un jurado le encuentra culpable del asesinato de Samuel Doss y le dan cadena perpetua no revisan los demás asesinatos porque ya pa que sabes ella dijo que todo había sido por la herida que había tenido en la cabeza de niña y que cada vez que contaba sobre sus asesinatos a la policía o al jurado o lo que sea porque ella confesó todo se cagaba de risa le daba muchísima risa entonces era como que ay si lo maté es que güey le di pasale pasa se murió ahí güey estaba agonizando se muría de risa pues porque le daba risa que era güey hice un pastel y se lo comió sí güey le sirve la pasa no mames a quién le gusta eso sí tal vez esa era la risa y por eso fue que la apodaron los medios la abuelita risueña o la viuda feliz qué loca sí dijo que lo hizo porque estaba buscando el romance verdadero y entonces siempre estaba buscando a su hombre ideal y que por eso siempre buscaba otro nuevo marido bueno pero la abuelita feliz aquí que tenía 30 años no en el 55 ya tenía 49 años cuando murió bueno tampoco es como que una viejita y de 89 ajá sí pero era abuelita sí sí dijo que buscaba el hombre ideal y nunca mostró remordimiento hasta 1964 cuando murió de leucemia en la cárcel wow y esa es la historia de nanny 2 la abuelita risueña o la tinderela indefensiva como le quieran llamar y ella solo quería leer sus novelas de pasión sí quería un Fabio en su vida pero qué necesidad ok mató a sus esposos paqué a la hermana paqué a la mamá a los nietos o sea dude mató como a 12 personas no tenía nada que hacer no claramente estaba loca oye aparte yo ya toda en modo psycho ñañaras cuando decías de los ingredientes y que en el pastel le echó arsénico dije claro porque el arsénico les pide olor como de almendra entonces podía ser como que le echó un toquecito de almendra no ese es el cianuro que es almendra no ah esa cosa sí cianuro es el que huele a almendras ay yo hubiera echado ese algo súper creepy es que encontré y no les quería decir esto pero lo voy a hacer encontré la receta en internet ay no o sea viene de que paso a paso hierves no sé qué metes el veneno de rato en este momento o sea ella escribió su receta pues no sé si alguien lo hizo de broma y lo puso pero la leí y fue como que dude esto no debería esto es de las cosas que no deberían de estar en el internet el internet no sirve para esto amigos no y hasta pensé ay la voy a hacer pero después dije para qué la voy a hacer we por qué por qué querría hacerla no la puedo probar no le voy a dar a nadie entonces chance y la puedo hacer sin vereno para ratas pero también qué asco hacer el pastel de pasas con manzana de sirve la pasa con manzana pues sí y ya es mi historia muy interesante para tus lives de comida exacto pastel asesino para halloween sí una receta inspirada así como yo hago mis recetas inspiradas en películas tu receta inspirada en una asesina serial podríamos hacer tipo en halloween de este año si la covid nos lo permite covid mediante imagínate hacer una reunión así de que encontrar seis o siete ñañers cañones hacemos una reunión en algún lugar y hacemos pastel asesino ya sabes como típico halloween de que fideos fideos para que pienses que son intestinos cerebro ajá cerebro y ojos que son uvas peladas y cosas así y ya y platicamos tú quieres ser una desperate housewife sí quiero gringa que decora en navidad con botanas de halloween tú sabes que es mi sueño es mi sueño o sea sí sí me encanta cuando hacen así de que la mano hecha de carne molida sí y que le ponen como el dedito que tiene la uña la uña es almendra la uñita aballada sí sí yo quiero ser eso nada más me falta un marido de nuevo tengo tengo necesitas el periódico pues aprendele algo a la señora loca de los pasteles sí tengo mucho que aprenderle mucho que aprenderle lee un poco de novelas románticas tal vez ahí está la respuesta ok me quieres contar de tu caso te contaré vamos ok ok ahora para el caso paranormal del día de hoy vamos a hablar de la riddle house o la casa acertijo no sé que sea esto pero estoy muy interesado tiene un buen título tiene un buen título no tiene realmente nada que ver con los acertijos pero bueno suena como de batman como de edward nigma bueno esta es una de las cosas con ya sé siempre es lo mismo de una de las más embrujadas de pero pues así así se las venden o sea de que esta es la más embrujada del sur de florida ya es muy específico yo también puedo decir es la más embrujada del poniente de la esquina de esta calle o sea ¿no? la más embrujada de la colonia portales y es como que no mames pues bueno dicen que es una de las casas con más actividad paranormal del sur de florida y al parecer lo que sea que habita en esa casa no quiere a los hombres porque suele atacarlos como un fantasma feminista o algo así what? ok amo fue construida en 1905 en West Palm Beach Florida originalmente servía como funeraria y al mismo tiempo como casa para los trabajadores del cementerio que estaba cruzando la calle el cementerio Woodlawn entonces pues sí vivían ahí pero pues de día hacían funerales me imagino como la casa de mi primer beso ¿te acuerdas que vivía era el personaje de ella o el de McCauley Coggin creo que era ella ¿no? creo que era ella ajá sí era común que en esa época a principios de 1900 que los difuntos fueran enterrados con sus joyas más preciadas entonces era muy común que tuvieran problemas de saqueadores de tumbas entonces pues dijeron hay que construir esta casa justo enfrente del cementerio para que pues los trabajadores le estén echando ojo y que no vengan aquí a saltar las tumbas por eso al ser construida fue conocida como Gatekeeper's Cottage que es como la casa de los cuidadores ¿no? una de las primeras leyendas relacionadas a esta casa es la de un hombre llamado Buck un trabajador de el cementerio que se dice que fue asesinado en el pueblo en una pelea que se salió de control o sea no fue en la casa pero pues él estuvo viviendo ahí entonces al parecer se quedó ahí su energía se dice que su espíritu ha sido visto caminando alrededor de la casa y también sentado en el pórtico donde los trabajadores solían sentarse a comer en 1920 Carl Riddle de ahí salió lo de Riddle se convirtió en el primer administrador de la ciudad y superintendente de trabajos públicos la ciudad de West Palm Beach le ofreció a Riddle la casa para que se convirtiera en su nueva vivienda que qué pedo o sea es como tenemos a nuestro nuevo no sé gobernador o lo que sea de la casa enfrente del cementerio embrujada sí qué miedo qué gran lugar para vivir y de ahí pues tomó el nombre de Riddle House hasta la fecha que también qué chingón que te apellides Riddle señor acertijo pasen por aquí como Voldemort ajá Tom Mórbolo Riddle exactamente al parecer no está muy claro aquí porque o sea dice que él vivía con su familia pero no sé si constantemente venían sus empleados a la casa o como por qué pasó esto pero pues mencionan que uno de sus empleados tuvo algunos problemas económicos como que al parecer lo estaban acusando de fraude de algunos de los fondos de la constructora que construyó esa casa y entonces este hombre pues ya como que estaba abrumado y no encontró otra salida más que suicidarse en el ático de esa casa lo cual no entiendo porque no lo explican solo dicen y se ahorcó en el ático y es como pero por qué si no es su casa por qué se iría a ese señor a suicidar en una casa ajena que no es suya ajá no no sé se ahorcó o sea viviendo ahí sí se ahorcó y se colgó de una viga que estaba en el ático entonces después de eso quitaron esa viga lo cual me parece un poco peligroso para la construcción pero pues espero que lo hayan consultado con algún ingeniero o arquitecto pero bueno después de eso empezaron a suceder cosas extrañas en la casa Riddle escribió en su diario que me encanta que en la época al parecer todos tenían su diario sí también los hombres porque siempre es considerado algo muy como de mujer como de niñas querido diario pero me gusta que también antes los hombres escribían en su diario y escribió en su diario que nadie quería venir a trabajar a la casa para limpiarla porque contaba que los que habían contratado siempre huían asustados después de que escuchaban voces en la casa y escuchaban que arrastraban cadenas por las escaleras también escribió que un hombre murió en la casa pero no dio más detalles supongo que es este empleado que se ahorcó pero casual o sea querido diario se murió alguien en la casa adiós ok o sea güey yo escribí en mi diario de niña y sí lees luego las entradas y son como de ay hoy no pasó mucho pero tengo que hacer mi tarea bueno mañana hablamos bye mañana hablamos sí o sea me despedía como si fuera un texto un mensaje de texto yo intenté tener un diario y nunca lo logré no sé no me divertía tanto era padre pero pues bueno solo puso eso que se murió alguien ahí y ya eventualmente Riddle y su familia ya no aguantaron y se mudaron de ahí y después de eso la casa fue rentada por algunos negocios como que de repente ponían ahí algunas cosas pero no duraban mucho y se iban hasta que eventualmente fue usado como un dormitorio para mujeres estudiantes de el Palm Beach Atlantic College estuvo así algunos años hasta que en 1980 la casa fue abandonada y poco a poco empezó a deteriorarse así que habían planes de demolerla sin embargo eso no sucedió porque en 1995 la ciudad le donó la casa a John Riddle quien era el sobrino de Carl Riddle y él a su vez la donó para que fuera preservada ya les hemos contado varias veces en el podcast que una de las cosas que más puede enojar a los fantasmas y desatar la actividad paranormal es que haya renovaciones en una casa o sea no les gusta que remodeles que amplíes que muevas cosas de lugar porque pues al parecer no les gusta que haya un cambio de como ellos estaban en esa casa y que de pronto ya no la reconocen supongo y entonces se les ocurrió la grandísima idea que para preservarla la iban a cambiar por completo de lugar como si fuera una casa de op que te la llevas por completo trasplantarla de una zona a otra ok se decidió que estaba originalmente esta casa les digo enfrente del cementerio sobre una calle que se llama Acacia y la iban a transportar en su totalidad a Jesteryear Village que es una especie de museo en el que recrean un pueblo de principios de 1900 en donde tienen varias casas y edificios originales que fueron trasladados ahí y algunos son réplicas pero todos son de principios del siglo XX y pues literal entonces como op se llevaron la casa de un lado a otro con todo y sus fantasmas seguro ahora estaban muy enojados porque los cambiaron de vecindario la casa fue dividida entre secciones y trasladada a Jesteryear y una vez instalada empezaron las renovaciones y los sustos cuando los trabajadores regresaban a la casa por las mañanas ellos dejaban todas sus herramientas en el ático hasta arriba y al día siguiente regresaban y en la mañana ya estaban todas las herramientas tiradas en el piso de abajo así como que saca tu pinche herramienta que wow ajá también las ventanas del tercer piso constantemente tenían que ser reemplazadas porque siempre se rompían un trabajador llamado Steve Carr dice que estaba en el primer piso cuando de pronto algo lo golpeó fuerte en la cabeza y cayó inconsciente él no supo que pasó pero otro trabajador que estaba al lado presenció todo y dice que lo que sucedió fue que había una olla de hierro en la cocina y de pronto se levantó la tapa de la olla de hierro y salió volando hasta el otro lado del cuarto y le pegó en la cabeza a Carr y se cayó huevos fue él fue la escondida pero sí dice no no mames yo vi que se levantó la tapa de la olla yo no fui en algún punto los trabajadores se asustaron tanto que se negaron a regresar a la casa y las obras pararon durante seis meses pero finalmente acabaron las renovaciones y por fin ya era hora de inaugurar la casa así que hicieron una pequeña fiesta de inauguración porque recordemos que esto es como una atracción turística entonces querían como inaugurarla y así y durante la fiesta o sea habían como varios empleados y algunas personas importantes de la zona que invitaron y les llamaba la atención que había una pareja encantadora que venían vestidos con ropa de los años 20 y dijeron ay pues son unos actores se invirtieron a la inauguración y ya y entonces estaban en la inauguración y sí y ahora miren vamos a poner esta foto aquí de cómo lucía la casa originalmente en 1905 y entonces muestran la foto y entre las personas que salían en la foto estaba la pareja que todos habían visto ahí y los volvieron a buscar y ya no estaban me encanta que fueron a la inauguración como The Shining sí así todos elegantes no sé si hablaron con alguien pero todo el mundo los vio y dijeron qué pedo son los de la foto ¿consumieron canapés? no se sabe yo creo que no porque no los pueden procesar se caerían al piso cuando tú haces un evento tienes que planear cuánta comida vas a tener y dos invitados extras cambia la mecánica y la regla yo como mucho botanas si hay en una fiesta entonces me tienen que contar por dos buen punto pero si eres fantasma no comes entonces chance entre dos entonces tal vez me gustaría hacer eso si soy fantasma ir a fiestas y comerme todas las botanas y nadie sabrá quién fue sería el fantasma menos asustador que existe en la tierra cae de botana ay perfecto en dos mil setenta y nueve ya sabes dos mil doscientos y tú vestía como de que hoy en día así comiendo papitas en el fondo con mi playera de wonder woman de wonder woman ¿quién es esa que vino mal vestida en la inauguración? ¿qué onda? ¿qué onda? me encanta y bueno después de sí literal es como del resplandor o sea siento que sería una buena broma aplicarla a Jack Torrance de que va a ser una inauguración de un museo y así de repente oh es la de la foto y ya podríamos hacerlo si nos enteramos de la inauguración tienes que buscar una foto de la época y recrearla podrías ir así como con la gente pasando así de ay ya viste esta foto me encontré de 1900 de cuando construyeron este lugar mira que curiosa la ropa de las personas y se las dejas y te vas y de repente se dan cuenta que estás photoshopeado ahí siento que buena idea siento que tendríamos que hacerlo los dos y uno de los dos tendría que ser el palero ¿sabes? o sea que tú si vas normal como de ¿ya vieron a ese hombre? esa persona aparece muchísimo ¿no? viene vestido igual sí podemos hacer eso pero tendremos que tener algo muy icónico así de que un sombrero como el de Jafar que traes en tu playera sí así que digan órale ese sombrero sí me llama la atención en esta foto sí lo podemos hacer para nuestra reunión de Halloween de Yáñez que estoy planeando con pastel de pasas contratamos un par de actores ajá un fantasma y un palero y ya ajá me encanta en otra ocasión un hombre contrató la casa para un tour privado y mientras recorrían la casa y estaban bajando las escaleras fue golpeado con un pedazo de madera en la cabeza el cual no sabían de dónde salió o sea fue de güey de dónde salió este pedazo de madera no sé pero son muy agresivos estos fantasmas al parecer pero es que los cambiaron de vecindario o sea se pasaron no les preguntaron y de repente es como órale ahora ya estás del otro lado de la ciudad pero ¿por qué los hombres? es lo que no estoy entendiendo no sé no lo explican pero como que usualmente las agresiones son hacia bueno también puede ser porque la mayoría de los que estaban ahí eran trabajadores de construcción hombres entonces pues a ellos les tocó todo eso pero pues sí han dicho así como en los recuentos de gente que ha visitado el lugar de no pues sí más bien atacan a los hombres como que a las mujeres no las molestan porque cuando lo hicieron escuela para mujeres no hay tantas cosas ahí no pasaron tantas cosas no no dijeron nada bueno a lo mejor y sí pasó pero no hay como testigo y digo le encontré en otra fuente que en teoría hay como el fantasma de una mujer enojada que está en la cocina creo que esa podría ser la que le aventó suena a estereotipo y no encontré otra fuente entonces por eso dije esto no suena sacado de la manga pero pues a lo mejor ella fue la que aventó la tapa de la olla malditos malditos porque me culpan a mi pobre mujer fantasma sácate de mi cocina sí otro trabajador que le estaba dando mantenimiento a la casa fue atacado mientras limpiaba y dijo que no volvería a entrar ahí nunca más los guardias de seguridad de yesteryear village dicen que constantemente ven que se prenden y se apagan las luces en la casa el ático es la zona que tiene más actividad paranormal en la casa y ya lo cerraron con llave nadie puede entrar ahí pero de hecho varios trabajadores y voluntarios de yesteryear han reportado que de repente pues vas caminando por ahí y de repente ves que en la ventana del ático hay un torso colgando o sea del güey que se ahorcó ahí y pues no hay un maniquí no hay nada y ya luego vuelven a checar y no hay nadie pero es como muy común que de repente voltean y ven un torso y uno dice que justo vio así como más bien o sea el torso pero también como que se le veía la cara y lo estaba viendo o sea estaba colgado pero lo estaba viendo hacia abajo y yo like wait no man creepy así me dio ñañera mucho dicen que se ve que este hombre está usando como un abrigo negro y a esa misma entidad de espíritu lo han visto caminando en los pisos de abajo y en general en el pueblo de yesteryear entonces me encanta porque ya no se quedan solo en la casa ya van de paseo llegaron como a recorrer como tienen ahora pues ya su propio pueblito pues dicen ah bueno a la noche me salgo a echar el rol a ver si conozco a alguien más por ahí y de hecho los otros edificios como también son de la época hay otros cuatro edificios que también venían con su fantasmín incluido o sea como que de esos no encontré más información solamente decía que hay una cosa que se llama el corvette shack como una choza una cabaña y que dicen que ahí fueron encontrados varios cuerpos no sé como porque dirían como ah miran aquí hay varios cuerpos llevémanos esta choza al yesteryear village me gusta que hay esta colonia fantasmal me gusta que hay como esta comunidad de espíritus y de entes ¿sabes? pero no son felices porque están enojados porque no les gustó que los mudaran pero me gusta que ya hicieron una comunidad o sea hay como otros fantasmas que a lo mejor eran de otra zona y entonces pueden conocer distintas formas de pensar mira yo si fueron fantasmas si me dolería y si me enojaría que me cambiaran de lugar pero si me cambian a un lugar donde voy a conocer más amigos fantasmas tal vez no me molestaría tanto sí por toda la eternidad entonces está divertido que tengan como compañía porque luego están enojados de que están en una casa y es como esta es mi casa salte pero pues aquí ya les están dando todo un vecindario tienen su propia colonia fantasmagórica me parece bien me parece una historia alegre tiene un final feliz y ya en general esa es como la información que hay de la Riddle House hicieron un Ghost Hunters en 2008 me parece y pues ahí hay como si quieren ver más de esta casa y del yesteryear village la verdad si se me antoja ir a ver eso yo si iría a estar interesante y hacen durante Halloween obviamente ya hicieron después de lo de Ghost Hunters empezaron a hacer tours de Halloween entonces te llevan en la noche a ver primero la Riddle House y luego vas al otro de donde estaban los cuerpos y así la otra es como una plantación donde procesaban piñas y la otra pues decía que era como un fish shack o sea igual como una cabaña de pescadores y ya pero no encontré información de esas nada más decía que pues también dicen que están que han sentido presencias ahí o que están embrujadas ah y una antigua iglesia bueno capilla más bien que ahí también alguien dijo que sentía una presencia me gusta sí es como una colonia fantasmal está bonita me gusta así me hace feliz su vecindario su vecindario muy bien me gusta me gustaron esas historias me gusta saber de que hay un lugar que si algún día me vuelvo fantasma tengo algún lugar a donde ir ¿sabes? sí puedes emigrar a Yesteryear Village perfecto al pueblo Yesteryear me gusta esa combinación de palabras es como el año ayer el año los años antiguos Yesteryear Yesteryear bueno ahora vamos a leer un par de ñañaritas un par de ñañaritas y el mío es de anónimo y dice así hola muy buen podcast mis felicitaciones yo también soy muy pussy para las historias de terror pero su podcast lo disfruto bastante les cuento mi historia un día estaba haciendo mi servicio social en una escuela y lo que hacía era calificar tareas debido a que son muchos grupos y muchas tareas a menudo llevo el trabajo a mi casa ese día estaba terminando de calificar y eran las 3 de la mañana sentía un poco de miedo por ya saben que me distraje escuchando música y calificando ya que era para el día siguiente a las 10 de la mañana cuando me di cuenta eran las 4 de la mañana el caso es que empecé a escuchar ruidos afuera de mi cuarto mi cuarto da hacia el patio trasero y pensé que sería un gato o algo parecido así que no le di importancia pero como 2 minutos después escuché un ruido como de cadenas o metales siendo arrastradas en el techo me dio mucho miedo y aunque me faltaba bastante trabajo me acosté a dormir no pude dormir terminé mi trabajo como pude y en la noche no pude dormir a pesar de que no había dormido la noche anterior toda la semana siguiente sentí que me perseguía algo o alguien de camino a mi casa estudio en el turno nocturno así que más de mil ñañaras muchos saludos ay no supo que fue nunca supimos y aparte porque solo esa semana pues Chansey no le gustaba que calificara los exámenes si Chansey era un fantasma de un estudiante frustrado un estudiante rebelde ajá esa es mi teoría ok esta historia es de el edu y si solo menciónenme como el edu el edu ok el edu edu hola Pau y Gerudito la verdad es que yo no suelo creer que existen los fantasmas y los demonios y ese tipo de cosas pero mentiría si no aceptara que hay veces que sí siento ñañaras con estos temas mi historia se desarrolla circa 2002 en Saltillo, Coahuila uy circa sí yo vivo en la capital pero toda mi familia y yo estábamos en esa ciudad visitando a familiares lejanos solo llegamos a ir unas 3 o 4 veces la casa en donde nos quedamos es de un solo piso pero bastante grande ya que se compró el terreno de la casa de atrás para extenderla una noche nos quedamos solo mi hermano mi primo mi prima y yo mi primo y yo teníamos 11 o 12 años y mi hermano y prima unos 8 o 9 años se nos ocurrió ver la película de It la viejita con Tim Curry obviamente y no la vimos completa porque nos dio mucho miedo quedándose de manera permanente en mi mente la escena de las regaderas así que apagamos la tele y ya no sabíamos qué hacer ya que estábamos en un mundo pre-internet y nuestros Game Boys se habían quedado sin pila mientras platicábamos qué hacer se prendió de la nada el estéreo a un volumen muy fuerte lo apagamos y nos quedamos impactados tratando de entender cómo había pasado eso cuando sonó que alguien estaba tocando a la puerta nos asomamos por una ventana y no había nadie cuando regresamos a la sala vimos que las luces de la cocina y del pasillo que recorría toda la casa estaban prendidas cuando no estaban así antes del ruido de la puerta decidimos dejarlas encendidas porque nos daba miedo recorrer la casa eventualmente nos pusimos a ver la tele y todos se quedaron dormidos menos yo aproveché que nadie me veía para robar las pilas del control y ver si podía jugar un poco de Pokémon la versión dorada cuando minutos después se volvió a prender el estéreo al máximo volumen solo se despertó mi primo y pensó que yo prendí el estéreo para asustarlo cosa que no fue así al poco tiempo regresaron los adultos y les contamos todo pero no nos creyeron y nos regañaron por tener todas las luces prendidas atribuyendo nuestro miedo e histeria colectiva a que vimos la película de I ya con los adultos y avanzada la noche cada quien se encaminó a sus respectivos cuartos yo estaba en uno bastante grande con mis primos tíos y mi mamá dado que estos cuartos no solían ocuparse estaban llenos de triques lo que les daba una apariencia bastante tétrica ya todos estaban dormidos menos yo que estaba seguro que en la puerta veía la sombra de alguien parado y observándonos me convencí a mí mismo de que era mi imaginación cuando mi primo me susurró ¿tú también ves a ese señor? no volteé a verlo para responder pero el miedo me dejó mudo cuando miré de nuevo a la puerta ya no había nada esa noche no pude dormir y no extraño esa casa espero que les haya gustado y que no pase tanto tiempo para crean mi historia en el podcast soy muy fan y no me pierdo ningún episodio no pasó mucho tiempo es como de la semana pasada ah mira que fuerte lo que más creepy me da es que no fue el único que lo vio ¿sabes? cuando te dicen así de que tú también lo estás viendo hijo ¿ves a ese señor? eso sí da miedo sí dame eso ya me voy ya me voy ay pero sí he escuchado varias veces de ese tipo de encuentros que son como que de repente estás así callado y de repente se prende el radio así súper fuerte o algo así siento que a todo el mundo le ha pasado alguna vez ya sea la tele se prende algo ajá es como what o sea hay cosas que sí puedes explicar pero a veces no o sea no sé es que no sé o sea no sé no confío en las máquinas y en ese tipo de casas viejas ancestrales tétricas tampoco mil veces pues bueno amigos gracias por estar con nosotros una semana más en esto que es Ñañaras en el episodio número 48 y los amamos con mucho cariño con mucho respeto los agradecemos que estén en el grupo de Patreon y en el grupo de Facebook los dos y tu frase para despedir este programa ¿cuál será? siempre se me olvida de qué acabo de hablar no yo también hablé de la Riddle House ok bueno tú din primero Ñañaras danos swipe a la derecha Ñañaras mudanza mortal mudanza además hiciste una muy buena voz mudanza mortal pues los amamos los queremos cuídense bye Ñañaras 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 Ñañaras